La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosamaría Palacios Ocho de la mañana, tres minutos, hoy es martes 9 de mayo del año 2017 Estamos con Rosamaría Palacios en A Pensar Más, hablando de adolescentes Hablando de adolescencia, muy buenos días Ismael Sí, bueno, hay varios colegios privados que están de vacaciones Este, claro, y la adolescencia emerge en estos días Pero en fin, los que tenemos hijos adolescentes sabemos de qué estoy hablando Y bueno, felizmente, en términos generales, podría decir que es una generación que se porta bastante bien Dentro de lo que es tener 14, 15 años y ser movidos Los chicos hacen bulla, conversan, gritando Es natural, están descubriendo su mundo Sí, y además lo que tienen es un tono de voz muy alto, ¿no? Claro, están aprendiendo a manejar su voz Sí, un tono de voz muy alto, por favor, pueden hablar más abajo Ya, el extremo Pero bueno, nosotros tenemos muchas, muchas noticias el día de hoy Aunque son las mismas noticias de ayer, de anteayer y de la semana pasada Yo anoche decía, pues siempre leo bastante, hasta tarde me quedo leyendo Para poder traerles en la mañana, pues lo último de la información Y digo, ¿por qué tenemos que contarle al público lo mismo que ya le hemos contado 10 veces? Entonces, vamos a hablar del indulto de Fujimori otra vez ¿No? Este, ayer los Fujimoristas se lanzaron con todo a pedir indulto Indulto pleno, ¿no? O sea, no un arresto domiciliario Porque el arresto domiciliario, el reo sigue siendo reo O sea, no ha cambiado su situación penal Solamente ha cambiado la locación, digamos, de donde está cumpliendo su pena Entonces, este, ¿por qué están pidiendo a gritos los Fujimoristas el indulto, no? Que firme nomás Kuchinsky, ha dicho, a sola firma, el señor Galarreta Que ha sido, que es congresista por tres periodos, ya Y sabe perfectamente que eso no se puede hacer Y lo hemos explicado tantas veces Mercedes Arauz intentó explicarlo ayer de nuevo Y salió Cecilia Chacón a recordarle Bagua Ya, diciéndole que no sabe interpretar la ley Cecilia Chacón ha estado condenada Condenada Que le hayan anulado el juicio no significa que le hayan absuelto Le han dicho que vuelva a empezar su juicio Que claro, ya no va a proceder porque por prescripción no procede ¿Por qué? Porque se ha alojado dentro del Congreso durante tres periodos Para que no se le pueda juzgar Y ha tenido el manto impunidad que le ha dado su bancada Ya, esa señora le reclamaba a Mercedes Arauz por Bagua Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un indulto que no se puede dar El mismo Fujimori ayer mandando tweets Lo reconocía No me van a indultar, salvo que me esté muriendo Tengo una enfermedad terminal Sí pues, eso es lo que dice la ley La ley que aprobaron los Fujimoristas Dice que no se indulta a secuestradores Lo dice pues No se puede ¿Por qué no quieren derogar esa ley? No, es que sería una ley con nombre propio Bueno, entonces no Es que no lo quieren sacar No se puede indultar a secuestradores Y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos Señala claramente Que en graves violaciones de derechos humanos La pena tiene que ser cumplida completa No hay amnistía Como hubo en el Perú Caso Barrios Altos Justamente el caso Barrios Altos Genera el precedente que se le aplica a Alberto Fujimori Entonces Solamente cabría un indulto por razones humanitarias Es decir, por compasión Para que la persona muera rodeada de sus familiares En su casa Y no en una cárcel ¿No? Como pasó con el presidente Leía, por ejemplo Pero eso ya lo hemos discutido Y explicado Que cien veces Yo no aburrí de escribirlo Justamente estaba mirando Que en abril A fines de abril Ya había escrito Las razones por las cuales No se puede indultar a Alberto Fujimori Las legales Y las supranacionales Hay varias razones De nuevo Indulta a Alberto Fujimori No lo va a indultar pues Pero Pablo Kuchinsky les ha dicho Todas las veces posibles Durante la campaña Y después de la campaña Que no lo va a indultar Pero si está dispuesto a firmar Un documento del Congreso Del Congreso Claro Una ley que permita por ejemplo Que este señor vaya a su casa Si, si podría firmarlo A determinada edad A los 80 años Etcétera Porque según Alberto Fujimori Ya está en silla de ruedas No puede caminar Por lo menos es lo que Puede tuitear ¿Has visto? Si, si, claro Los dedos si no los tiene con problemas Pero Desde la cárcel además Entiendo que está Restringida su libertad de expresión Pero bueno Algo restringida ¿No? Entonces ¿Qué es lo que está pasando aquí? Han mandado a la bancada A pedir un imposible jurídico Porque saben que no lo van a obtener ¿No es cierto? Porque Keiko Fujimori No quiere que su papá Salga a la cárcel O sea hay que meterse eso Bien claro en la cabeza A ver Si su papá sale Con arresto domiciliario Que lo podrían sacar Con una ley facilísimo ¿Quién va a ser El líder del partido? Alberto Fujimori Claro O sea no les digo que sea el candidato Porque va a estar Va a seguir siendo un reo Pero desde una casa Tú puedes mandar En arresto domiciliario La gente que viene a visitarte Es ilimitada O sea puede ir todo el mundo Puede ir el partido entero ¿Ya? Te consiguen una casa Más o menos grandecita Del tamaño de la de Iroes ¿No? Y ahí recibes a tus partidarios Entonces ¿Qué va a pasar con Keiko Fujimori? Si su papá va a mandar Va a decidir Ella no va a decir nada ¿Ustedes creen que ella Va a querer quedarse Sin el poder que tiene ahora? Ni hablar pues Y supongamos En el supuesto absolutamente negado Que lo indulten ¿Quién va a ser el candidato Al Fujimorismo? El señor Fujimori Es menor que el presidente Kuchingi O sea podría postular En 2021 Es menor Es un par de años menor Un año o un par de años Pero por ahí Entonces Podría Que el actual presidente Que tenemos Tiene la edad de Fujimori Podría postular en 2021 O incluso es un poco menor Porque nadie va Con un Fujimori libre ¿Quién va a ser el candidato Al Fujimorismo? ¿El auténtico O la sustituta? Entonces No puede ser Keiko Fujimori No quiere que su padre Salga a la cárcel Es lo último que le conviene A ella ya le abusó el poder Ahora Si Alberto Fujimori Sabe perfectamente Esta situación Que no podría salir A menos que se encuentre Muy mal O que simplemente Ya tengo una edad recomendada ¿Por qué estos tweets? ¿Por qué sale Alejandro Aguinaga Su médico de cabecera A los medios de comunicación A decirle que en la diroes No tiene un andador Y que tiene que movilizarse En una silla Con ruedas A modo de andador Para que puedan O sea no le pueden comprar Un andador Bien barato Ortopedia Baratísimo Que le manden uno Que sus hijos No le pueden comprar Un andador a su papá ¿Por qué dramatizar tanto La situación? Porque quieren hacer creer Que está gravemente enfermo Entonces igual Ahí si conseguiría Un indulto humanitario Pero al quedar Indultado Queda libre Es diferente Que el arresto domiciliario Así es Quieren la libertad Absoluta Por indulto Y ya les dijo Cuchillo No se lo va a dar Le faltan cumplir 15 años de pena No se lo va a dar Y obviamente El señor no va a vivir 15 años Eso está clarísimo Muy claro Entonces Lamentablemente Para Fujimori No le va a quedar Mucha vida Después de la cárcel En cambio Incluso con un arresto Con un indulto humanitario Ya veo por ejemplo Otros de sus socios Sí O sea Vladimir Montesinos Cuando cumple Sus 25 años de pena Porque además Él empezó a cumplirla Desde el 2001 Claro ¿Te das cuenta? En 2026 Montesinos saldrá libre Eso es ahorita ¿Te das cuenta? Y no está tan viejo Ya Y además sabe Dónde estaba El resto de la plata Porque Nos ha recordado Hace pocos días Julio Arbizú Que este reclamo Que hicieron a Lich Del cual Él se enteró De casualidad Se enteró Porque Montesinos Ya había reclamado La plata Desde la cárcel Imagínense ustedes Entonces Sí pues Sus secuaces Pero para qué Escoge sus secuaces Así tan jóvenes Pues es problema Él No es problema Nuestro Problema De los fungimoristas Y de otro lado La otra noticia Pues que es Cuanto cae la bronca Entre Alan García Y lo sumala ¿Verdad? Que se reitera Y se reitera ¿No? Este A ver qué es Todo lo que Lo quieren preso Como le ponen Una foto de Humana En Perú En Perú En Perú Ya es una cosa Odian Oigan Humana Es una cosa Pero entonces ¿Qué le pasa a este director? Pero en fin Bueno El tipo Yo ya les he contado Una vez Escribió que yo recibía Sueldo de De Nadine Heredia O qué sé yo Este Dicho sea de paso Este Ahora que Alan García Levanta mis tweets Y los retuitea También retuitea Las declaraciones Pues de Álvaro Gutiérrez Este congresista Que se dedicaba A transportar mujeres Para que sean enfermeras En Rumanía Y así se hizo rico Claro Este He hecho transportar mujeres A no he hecho otra cosa Entonces Este Este congresista Dice que yo Y Augusto Álvarez Trabajamos para La Nadine Heredia Yo lo podría acusar Por difamación Y la gano en una Pero en una Pero no tengo Ningún interés Relacionarme Con ese sujeto Ni siquiera Es un proceso O sea ¿Por qué? Pero eso ha dicho En las declaraciones Que retuitea A Perú 21 El señor Alan García En una entrevista Larga A Mariela Dalvi Donde habla Estupidez Tras estupidez Todo el mundo sabe Que Álvaro Gutiérrez Le metió una empleada Doméstica A la Casa de los Humales Y que fue la empleada Doméstica De su confianza La que le robó Las cosas a la señora No solamente las libretas Le robó estas cosas Hasta de la basura Y le tomó fotografías A la ropa de la señora Para la que trabajaba O sea Una empleada fiel ¿No? Leal De confianza Y se demoró Uno o dos años En entregar Todos estos documentos Entre comillas Al señor Gutiérrez Que ya la tenía Bien trabajadita Y el señor Gutiérrez Dice barbaridades Que al guardaespaldas Lo mataron Pero no lo dice Como una sospecha Lo afirma Entonces Y nadie le dice nada O sea Difama Ya no es congresista Ya no tiene inmunidad parlamentaria O sea Tiene que quedarse Tiene que pensarlas Antes de decir Le hizo declaraciones Por supuesto De casualidad Justamente porque Alan García Las había pues Levantado ¿No? Como importantes Lo que prueba Pues el nexo Evidente Entre el APRA Alan García Y toda la campaña Contra la Osumala Que por supuesto Hay que decirlo también Son un par de neófitos En política Y que se la ganaron todita Por no saber responder Recién ahora Le están respondiendo Pero nunca le respondían nada ¿Ustedes acuerdas? Cuando le preguntaban Oiga Y va a haber reelección No está en mi agenda Sí Este No es el tema No es el tema No, no Pero si es el tema No es el tema Bueno Dos años No es el tema Ahí tienen las consecuencias La tontería Que repetía Alan García Encontró eco Y ellos quedaron Completamente Desprestigiados Por esa razón No tiene sentido El timing Entonces Pero hay que ver Las cosas Que dice Álvaro Gutiérrez Es terrible ¿No es cierto? En fin Pero Cuidado con el arresto Domiciliario Acá me hace Recordar Una cosa que es verdad Laura Bosso Transconducida su programa De TV Desde su arresto Domiciliario Que era un estudio De televisión Entonces Alan El señor Fujimori Puede conducir Su partido político Desde el arresto Domiciliario Y eso es lo que No quieren Por nada Pues Por nada Porque ya Dentro del poder Del Fujimorismo Hay otra correlación De fuerzas Y eso es lo que Quiere Kenji Kenji si quiere Que salga Según Vieira Su proyecto se va a ver Hoy Desde el arresto Domiciliario Hay 30 Fujimoristas Que estarían con él ¿Ya? Pero no van a votar Ni hablar No van a votar Ni hablar separados Ni hablar Van a votar Disciplinadamente Entonces este Bien Así está Así está la cosa ¿No? Por supuesto Hay un titular acá En la república Me ha hecho mucha gracia ¿Ya? Porque creo que Resume bien el caso Madre mía ¿Ya? Me ha hecho mucha gracia Porque Lo que dice Es absolutamente cierto ¿Ya? Dice algo así como Caso madre mía Si puede reabrirse El asunto es ¿Con qué pruebas? Ese es el titular Pequeño asunto pues A ver El testimonio De un soldado Que nunca lo dio Ante un fiscal Nunca Que nunca se lo pidieron Además Que nunca fue Voluntariamente Porque tú puedes presentarte Y decir Oiga Sé que está el caso Madre mía Yo quiero dar mi testimonio ¿Tiene algún valor 22 años después? No 25 años después Perdón Yo la verdad No entiendo Qué valor le puedan dar Y menos al promotor Del testimonio Que es un hombre Que trabajó Para Daniel Aguataz Y que luego Se vinculó Al Movadef Y que es parte De una estratagema Por lo que conversaremos Después con Daniel Aguataz Para extorsionarlo Daniel Aguataz Recibió En el 2015 Este audio De una persona Que lo paró Aquí en el centro de Lima Lo llevó a un restaurante Y dice Usted tiene que escuchar esto Porque involucra Oigan tu mal Escuchó unos minutos Lo paró Y le dijo Esto es un acto de extorsión No le dijo Usted tiene que parar 200 mil dólares Ustedes ¿No? El partido Lo que hizo correctamente Daniel Aguataz Fue ir y denunciar Denunciar el hecho Ante la policía La seguridad de estado Fue Me acaban de extorsionar Y quedó registrado El acto de extorsión Entonces Son extorsionadores Pues O sea ¿Con qué pruebas? O sea Un acto de extorsión Puede ser prueba De un proceso No Ahora Que en el año 92 En el Guayaga Se violaron Sistemáticamente Derechos humanos De personas inocentes No hay duda Y que el estado peruano ¿No es cierto? En ese momento gobernado Por Alberto Fujimori Lo permitió Como política de estado No hay duda La comisión de la verdad Lo explicó claramente O sea Ollantumala Es un capitán Mandado a hacer Lo que estaba haciendo Por órdenes De Alberto Fujimori ¿Ok? Entonces debería tener La misma pena Si quieren ustedes Que tienen cualquier persona Que haya sido En esa época Este Un ejecutante De órdenes del estado De Alberto Fujimori De hecho No es el único Capitán Carlos Tampoco No No Es que K K Capitán Carlos Más fácil No te olvidas Mayor Mario También Entonces claro Es facilísimo Para tú mismo No olvidarte Porque te estás Cambiando de nombre O sea Y se cambiaban de nombre ¿Por qué? Para que no los Identificaran después Ahora hay una cosa Que fíjense Es bien Bien extraña Que me lo escribió Un oyente Y que creo que también Tiene razón Ollantumala Salió en todos Los medios de comunicación En el aventamiento De Locumba En el 2000 Pero su cara Salió en todos lados Además le dieron Una admisión En el congreso Ya muy bien Y ahí nadie Lo reconoció Madre mía Recién En el 2006 Lo reconocieron Oiga Y en el 2001 Lo vieron hasta las piedras De ahí desapareció Porque se fue a París Y a Corea del Norte Era todavía un militar En actividad Pero que el levantamiento De Locumba Es más Estaba ahí Más joven Era el año 2000 Tenía 8 años más Que los que tenían En el año 92 Era mucho más fácil De reconocer O sea Cómo puedes no haberlo visto En la televisión Reitero A Antauro Y a él Lo vieron hasta las piedras Entonces Nadie lo reconoció En Tingo María En Aucayaco En Guayá En las zonas De Suhánuco De San Martín Nadie lo reconoció Eso es una cosa Que me parece rarísima Porque ahí nomás Han podido decir Sí, este es violador De derechos humanos Pero no Y ya los casos Créanme Cantúte y Barrios Altos Estaban bien trabajados Por lo menos ganados En la Corte Interamericana De Derechos Humanos O sea Cualquiera podría haber dicho Sí, efectivamente Este es una grave violación De derechos humanos Donde están los causantes Ahora La pregunta que todo el mundo Se hace Es muy simple Rosa María ¿Para qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Esto es Alan García Distrayendo de su problema Con Odebrecht Y eso te indica Que Alan García Está perdiendo la brújula No va a volver de Madrid La información que yo tengo Es que no vuelve Ya se ha sentado Se ha acomodado Allá con su familia Y no tiene Digamos Los reflejos Que tenía antes Antes era un político Más astuto En efecto A esta hora No hay nada concreto Contra él No hay nada concreto Contra él No tiene por qué Estar tirando zarpazos De león enjaulado Cercado ¿No? Que tira Golpe sin ton Ni son Y de nuevo Atácalo su mala Que son su panchimbol Pues le encanta Entonces lo agarra Practica con ellos Pa, 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 pa Lo que no esperaba Es que las señoras Se las contestaran el domingo Y se las contestó Peor O sea Ustedes querían hacer La reelección Con su Usted se ha hecho rico Le dijo Llorón Y se quedó Con la chapa De llorón Chapa que Que se va a usar Me imagino Por muchos caricaturistas Una y otra vez ¿No? No seas llorón Ya Este Qué horror Esa es la política nacional Nos vamos a la pausa Hoy día vamos a estar En un ratito Con Carlos Basombrío Ayer han habido Importantes cambios En la organización De la policía En Lima Creo que cambios Importantes Y que revelan Un poco Lo que comentábamos Ayer ¿No es cierto? O sea Eso que hacen A una marcha Con niños Discapacitados No es pues Más que hacerle La camita ¿No es cierto? Al ministro La acomodó Como decían Para que se vaya Ya Felizmente el ministro Tiene reflejos rápidos Se ha dado cuenta De la situación Y ha hecho los cambios Que tiene que hacer Y esperamos Que esto por supuesto No vuelva a ocurrir Nunca más Vamos a ir A una pausa Y también va a estar Con nosotros Daniel Aguataza Que nos cuente Esta historia Para que nos cuente Toda esta historia En lo que sea De nuevo Estamos con Daniel Agustá Toda semana Regresa del pasado 8 y 20 Nos vamos a la pausa Y volvemos Esto es A pensar más Con Rosa María Palacios Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación 8 de la mañana 23 minutos Continuamos Rosa María Esto es Nadie contesta El teléfono Están todos Comiendo pan Con chicharrón Tomando desayuno Durmiendo A las 8 y 23 Oigan señores Congresistas Yo ya fui a misa Estoy en pie De las 6 de la mañana ¿Qué le pasa A esta gente ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no contesta El teléfono? Hay que contestar El teléfono Para participar Este Es como les digo Recurrente Estas historias ¿No cierto? Van y vienen Van y vienen Van y vienen Es una cosa Las mismas Y las mismas noticias Pero en fin De lo que no estamos hablando Es de lo que está haciendo Este gobierno Deberíamos estar hablando De lo que está haciendo Este gobierno Este gobierno Pero Pablo Kuczynski Sobre temas fundamentales Como educación Salud Este La reconstrucción La reconstrucción De todo el norte del Perú Básicamente El norte del Perú Hay otras zonas Como Ica También que tienen Que tener algún presupuesto Pero básicamente Esto Que va a ser muy complejo La reconstrucción Va a ser muy compleja Porque la tienen que ejecutar Los gobiernos regionales Y municipales No la ejecuta El gobierno central Aunque les parezca Mentira Entonces La autoridad Que se ha nombrado Para hacer esto Lo que hace es Aprobar proyectos Transferir fondos Y revisar Que las obras Se estén ejecutando Y pedir cuentas Sobre la ejecución De las obras ¿No es cierto? Y se va a gastar Un presupuesto Muy grande Muy importante No es poca cosa Entonces Yo si les sugiero A todos Que prestemos Un poco de atención A lo que si está Haciendo el gobierno Y no solamente A lo que Los fujimoristas Piden O Alan García Pide O Nadine Heredia Discute Sino Esas personas Ya no están en el poder Preocupémonos Un poco De los que están En el poder Bueno Y hay que decir Que el fujimorismo Si se está preocupando De los que están En el poder Eso es verdad Por ejemplo A Carlos Basombrío Lo quiere censurar De todas maneras Y ya lo han dicho Incluso Que Bursa Alcorto Ha hecho Que no se necesita Interpelación Lo cual es Constitucionalmente cierto Pueden censurar Pueden censurar De frente Entonces corren Firmas Para su censura Que es esto Por la marcha El Movadef O sea Dándole la razón A Sendero Luminoso Las contradicciones Del fujimorismo Son tan grandes Que ya son Inentendibles O sea Le vas a dar Bola No cierto Pie Al Movadef Para que se empodere Porque se ha bajado Un ministro Y segundo Lo que pasó El sábado Con los niños Era una marcha Internacional A favor de la marihuana Pero hay un colectivo Que me parece Muy importante Y muy valioso De gente Que tiene hijos Con diversas enfermedades Y que necesita La marihuana Para el uso medicinal Ahora No la marihuana Como quizás Mucha gente La conoce El tramador Por ejemplo Es un opiáceo Y es convertido En una medicina Para un tratamiento Específico Lo que ahorita Que es un aceite Exacto Un aceite Que colabora mucho En paliativo Para el dolor Estamos hablando Del dolor De niños discapacitados Con enfermedades Gravísimas Y algunas terminales Entonces hay que tener Un poco de Entendimiento Del problema Y la verdad Es que la marihuana Estos preparados De marihuana Se estaban sembrando De manera clandestina Llegó la policía Cerró todo Y estos niños No tienen acceso A una medicina Que les quite el dolor O sea Ustedes saben Lo que es tener Un hijo Enfermo Adolorido Y que nada Le funcione Y que de repente Ustedes descubren Que hay una cosa Que si le funciona Y se las quitan Por lo menos Paliativa Exactamente No los va a curar Es un paliativo Para el dolor Reitero Imaginen ustedes Que ustedes tienen La solución A un problema Para el dolor Físico De sus hijos Que tienen una enfermedad Muy grave Y no se los permiten Obviamente Se salía a marchar Y era una marcha Chiquita No tenía permiso Es cierto Era tan pequeña Que pensaron Que no necesitaban permiso Y porque no tenían permiso Los gasearon O sea Gases Lacrimógenos Han podido pedirles Por favor Retírense Por favor Concéntrense en un solo punto No se puede marchar No se puede marchar sin permiso Hagan una próxima semana Se puede conversar Pues con la gente También había Por lo que entiendo Gente que estaba fumando marihuana Para desafiar a la autoridad Hay que ser bien tontos Para hacer eso Y también A uno de los organizadores De la marcha Se lo llevaron detenido Y no estaba cometiendo Ningún delito Porque aún Cuando se hubiera fumado marihuana Fumar marihuana No es delito en el Perú Ahí tienen otro ejemplo Fumar marihuana Lo que es delito Es comercializar La marihuana Pero no fumarla Igual Esos niños Que tienen que Consumir marihuana Aceite de marihuana Para derivar su dolor No compiten ningún delito Ni siquiera son adictos Por el amor de Dios Están usándola En una forma Por la cual Consideran Y los papás Dicen que tienen Muy buenos resultados Y ya se ha solicitado Al Congreso Una ley Y se está estudiando Entiendo Y espero que se apruebe Una ley Para que esto Se pueda comercializar Libremente Que la comercialicen Que la sinteticen Que la vendan En forma de medicina Así es Y yo estoy segura Que cualquier laboratorio Peruano Puede hacer este procedimiento Que es Si se ha estado haciendo Artesanalmente Un laboratorio Le puede dar mayor Calidad ¿No es cierto? Sanitaria Y así Los niños Pueden obtener Un producto De mejor calidad Y con buenos resultados Entonces Esa es la discusión ¿Ya? Pero ¿Qué hace la policía? Gasea a los niños Entonces ahí tienes La excusa perfecta De decir Basombrio No tiene control De la policía ¿No? Entonces ¿Qué hizo El señor Basombrio Ayer? Fuf Para afuera Cambios Y cambios Importantes O sea Además anunciados No es que Lo han anunciado En su cuenta de Twitter En su página web En todas partes ¿No? El director de la región Lima Chao Y chao pues Porque efectivamente Si tú estás en la región Lima Y no sabes Este ¿Qué está pasando Con orden público? Que es la división Que se encarga De este tema Este Estás mal Porque ¿Qué es lo primero Que te van a decir? No pues Es que Lo que pasa es que A los del Mogadef Los acompañan Y a los niños Los gasean Entonces fuera ministro ¿No? Y no pues O sea Hay ahí Una camita Pues lo están haciendo Como hoy ¿Ya? Este El ministro del interior Está ahora Va a hablar con usted Hace un rato Pero está ahora En una actividad importante Que es el El anuncio ya De la inhabilitación De todos los celulares robados Este Hay una coordinación Ya he hecho Eso está efectuado Hace varios meses Con las compañías de teléfono Y lo que ha dicho el ministro Es una cosa interesante Al año se roban Dos y medio millones De celulares O sea Seis mil personas Diarias son víctimas Que bárbaro ¿No es cierto? Entonces Este Hay que Hay que Avisar Hay todo un sistema Ahora de notificación Y con ese sistema De notificación Este Inmediatamente El celular se Desactiva Y no le sirve para nada A la dron No le sirve para nada Desalentar de esa manera No tiene valor comercial Entonces te roban Pero no tiene valor comercial Esa es la idea Entonces Este Bueno Esa es la historia Y acá estamos Este Bueno Hay varios Varios anuncios Este En Me dice que pausa Y regresamos Este Varios adultos En la dirigencia De la policía nacional Este Voy a leer Simplemente Algunos de los cambios Este El director general No se ha cambiado Por supuesto Pero Era sugerido Algunos cambios ¿No es cierto? Entonces Este Esa es la idea Bueno Tenemos que ir a hacer La pausa urgente Si En unos minutos Ya tendremos al Ministro del Interior Carlos Basombrío Ya contestó la llamada Ya está concertada Clarísimo El general Gastón Rodríguez Responsable de la jefatura De la región Lima Desde enero de este año Se va A la dirección De operaciones especiales De Airoes Y el nuevo jefe De la región Lima Es Víctor Raúl Ruboca Tello Hasta hoy Director ejecutivo De fuerzas especiales De la direfe Y el general Severo Amador Flores Minaya Deja la dirección Del comité de asesoramiento Y asume la dirección De personal y apoyo De policía Entre el plazo Del general Luis Martín Magorrefo Castillo Que asume la dirección Del comité de asesoramiento De la policía nacional Hay un enroque ¿Ok? Pero básicamente El responsable De la región Lima Sale Se va a la de Airoes ¿Cierto? Cuidará a Fujimori Pero ya no está Dedicado a la región Lima Vamos a la pausa Y rezamos con el ministro del Interior Esto es a pensar más En las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Dominica de Medios de Comunicación Que integra Radio Santa Rosa En Lima Radio Santo Domingo Chimbote Radio San Martín Arequipa Radio Veritas RTV Cusco Radio Cepagua Ocayali Radio Quillabamba La Convención Y también con nuestros hermanos De Radio Madre de Dios En Puerto Maldonado Ya estamos con el ministro del Interior Carlos Basombrío En solo unos segundos Rosalía Si, está despidiendo el presidente Nos indica Yo quería empezar por preguntarle Cómo funciona esto El celular robado Celular bloqueado Es el hashtag Del ministro del Interior Hoy día Porque me parece Acá A ver ¿A quién no le han robado el celular? Nadie levanta la mano Le han robado todos A Bel le han robado Cinco veces el celular ¿Tres veces? Lucy, Palma ¿Tres veces te han robado el celular? Qué barbaridad Acá nomás tenemos Ocho celulares robados Y somos tres personas Nada más No, lo que dice el ministro Es increíble Sí, tenemos también Nuestra camarógrafa La intentaron secuestrar Felizmente ella tiró Tiró nomás el celular Que es el consejo Que hay que darle a todos O sea La vida Vale más Usted tira nomás el objeto Yo entiendo Que es doloroso Que le costó un montón de plata Además Las compañías de teléfono Son bien duras Tú, entre comillas Pierdes el equipo Y tienes que comprarte Un equipo carísimo Nuevo Porque sigues pagando Exacto Porque estás pagando Tu plan Entonces ¿Qué es lo que sucede? No te creen Que te han robado Entonces ¿Se te ha perdido? No se me han perdido Me han robado Me han robado He sido víctima De un asalto No ha sido mi voluntad Perderlo Y me obligan a Comprar un teléfono carísimo Ese es el problema Estamos con el ministro De interior Carlos Asombrío Muy buenos días Hola Rosa María ¿Cómo le va? Bueno Y voy a hacerle varias preguntas De política Pero quiero empezar Por esto De celular robado Celular bloqueado Porque me parece Muy importante Este Que nos explique brevemente ¿Qué tiene que hacer Una persona Que le roban el celular Para que se le bloquee Y así Perjudicar al ladrón Denunciarlo Tan simple como eso ¿Basta con la denuncia policial? Por supuesto Pero además Claro Y para que le repongan En su operador Siempre que a uno Le roban Para hacer un trámite De reposición Lo informa al operador Y entra en la lista negra Ya Lo que quiero decirte es Que esa es la primera etapa Estamos desarrollando La tecnología suficiente Para que Calculo que ya Esta es una etapa Para eliminar Que va a golpear fuerte Ajá Todavía no Pero para agosto O septiembre Si me quieren poner Un chip no autorizado Por la operadora Se bloquea Claro Si tú le quieres dar Tu celular a tu hija Se lo das Simplemente llamas Al operador y avisa Claro No hay ningún problema Pero si tú Yo le pongo Un chip A tu celular Sin que tú informes Se presume Que está Hecho sin autorización Y se bloquea Y bueno Si es legal La transferencia Llamas Y aclaras Y se acabó Pero si te lo han robado Ya Ahora Todo el mundo dice En las Malvinas Te lo desbloquean No, no Ya no No te lo desbloquean Ya no Porque a ver Mira Primero que Esos que estamos Anunciando En esta primera etapa Son celulares Que ya están denunciados Claro O sea No hay nada No hay tema ahí Segundo lugar La tecnología Que estamos desarrollando IMEI Significa El código genético Del celular Hay un solo número Internacional Para todos los celulares Del planeta Cada uno tiene Un número diferente Así es Si tú alteras Por ejemplo El número de tu celular Lo alteran Y le ponen el mío Como el mío ya está inscrito Fuera Ya Lo alteran Y ponen uno que no existe Fuera Lo alteran uno Y ponen uno que está en Tanganyika Fuera Ya O sea Es un nuevo sistema Que es muy eficiente Bueno Ahora como te digo Esa segunda parte Está en proceso Pero ahora tenemos Nos hemos comprometido Antes de mayo Llegar a los 100.000 celulares bloqueados Ya Queremos acabar Con el factor fundamental De robos en el Perú Paulatinamente Como es todo No se puede No se Roma nos hizo un día Pero hemos dado el inicio Bueno sí Porque la verdad Le digo Ministro Acaba de hacer una encuesta Acá trabajamos 4 o 5 personas Y hay 8 celulares robados Impresionante La cantidad de robos Usted ha dicho Que son 2 millones y medio De celulares robados al año Por eso 6.000 víctimas Por eso Rosa María Ese es el problema de seguridad ciudadana Más importante que tenemos Ya Y que no puede ser solucionado Poniéndole un policía Al costado de cada persona Lógico Entonces tenemos que Buscar estrategias inteligentes Para hacerlo Y en este caso Es destruir El mercado secundario Vía Que el ladrón Rode un celular Y no tenga Que le dé 15 soles 10 soles Ahora acá en la página De ustedes en Twitter Han puesto ya 50.000 celulares Ya están bloqueados De los denunciados Ya hay 50.000 No, no 50.000 celulares Ajá Que siendo Robados Robados, claro Denunciados como robados Han recibido un mensaje Dándoles 48 horas Ah, ya Para que se presente Ahora Lo interesante Y si la persona se presenta Y deja el celular Se acabó su problema Claro Ahora Lo interesante de esto También me parece Que alienta la denuncia Porque mucha gente dice Exacto ¿Para qué voy a denunciar Si no voy a recuperar nada? Ahora Por lo menos Sabes Que ese es un lugar El choro lo tendrá que botar En la basura Porque no No le va a ser Así es Así es Exactamente Así es Entonces hay que Nuestro objetivo Nuestro punto de llegada Es el delincuente Claro No es la población Exacto Nuestro objetivo Es que el delincuente Pierda su tiempo Robando un celular Muy bien Entonces Por tanto Hay que denunciar Hay que denunciar La pregunta también Es ¿Quién lo compra? Lo compra El que ha sido asaltado Lo compra Lo compra El que ha sido robado Es un círculo vicioso Claro Está recuperando Su propio celular Te roban tu celular Y ya sabes Que si compras uno En la caquina O por decir un lugar Sabes Que estás botando De nuevo tu plata Claro O sea Estás pagando Por el robo ¿No? Estás pagándole Para que te roben De nuevo Así es Bueno muy bien Me parece una Me parece una Gran estrategia Ahora vamos Sí Una pregunta técnica Ministro Muy buenos días Si ese celular robado Es denunciado Es desactivado Permanentemente O puede ser rehabilitado Por el titular En algún momento Si el titular En la hipótesis Que todavía es remota Lo recupera Se puede reactivar Lo que pasa Es que tal Es tal el número Ahora De celulares robados Y tan baja La denuncia Que la posibilidad De recuperar Un celular robado Es casi cero Si aumentamos Significativamente La denuncia Y logramos Construir un inventario De celulares robados Quizás en unos meses Podemos llegar Al sueño De que alguien Recupere su celular robado Que hoy día es cero Bueno Ok En el hipotético caso De que se encuentre El celular ¿Tendría que ser Con control biométrico Esa reactivación O con solamente El DNI Por teléfono Bastará Bastará Simplemente Estoy poniendo Algo que todavía Está En un supuesto ¿No es cierto? Bastaría La identificación Positiva del celular Claro El DNI Dueño Y ya está Ahora Me piden Saber si va a haber Más operativos Como han habido De requisa De celulares robados Va a haber En todo el país Porque lo que queremos Es golpear También El mercado De partes De celulares Lógico Pero se venden A vista Se venden A vista Paciencia A todo el mundo Exacto Es un mercado Pequeño Pero Que también Hay que golpear Para golpear Y lo tercero Viene una campaña De discusión muy grande Claro Porque de verdad Ministro Esto para mí me parece Bien importante Que se difunda Que la denuncia Es útil Si la denuncia Es útil La gente va a denunciar Si no sirve para nada Así es Ahora Ahora le sirve A las personas Para tener la certeza De que su celular Que le costó Su platita Y su esfuerzo No lo está usando otro Y ese celular Que por lo menos Usted no lo usa No lo usa nadie Así es Que creo que es algo Bien importante Sí Hay un acto ahí De justicia Sí claro De justicia Clarísimo Tenemos que buscar Para problemas Delincuenciales Sociales Soluciones Alternativas Y creativas No todo es policía Así es En ese sentido Creemos que Si el concepto fundamental De que el principal problema De robos En el futuro Es el celular Tenemos que encontrar Una solución Que trascienda A que el policía Detenga al que roba Porque también tiene que hacerlo Pero eso ocurre En un 1% En lo mejor de los casos Así es Porque hoy por hoy Con 30 o 40 millones De celulares Y no sé cuánto Es casi todos los peruanos Tienen un celular En la mano Así es Puede no tener nada Desde el chico De 14 años Exactamente Está en el colegio público En Huancabelica Hasta la señora Encumbrada En San Isidro Todos tienen dinero En el bolsillo Con el celular Así es Entonces ese es el problema El objetivo es Enficiar el universo Así es Ahora Ministro Vamos a los temas Políticos Cambios Ayer Importantes En la organización De la policía Para Lima Y para el país Pero yo Lo que comentaba De repente usted No me lo confirma Pero Lo de gasear A niños discapacitados Que pedían El uso De marihuana medicinal Parece un acto Discúlpeme Para desprestigiarlo usted En un momento En el que el Congreso Lo quiere censurar Es como Como dicen Le estaban haciendo La camita ¿No? ¿Ha podido averiguar El origen De esa decisión? No es una de las mejores Actuaciones policiales Que hemos visto ¿No? No Para nada Y es muy extraño Que eso suceda Cuando están Los fujimoristas Tratando de censurarlo Yo hay Varios matices En eso Preferiría no especular Puede ser también Un efecto Reactivo A los hechos Anteriores En que los acusaron De debiluchos Pero en fin Hemos El domingo Nos hemos dedicado En la alta dirección Del ministerio Y el comando De la policía Tenía una reunión Muy larga A evaluar Estos problemas De orden público Que hemos tenido La policía Se siente Muy golpeada Porque Los perciban Como Casi Cómplices De modadez Cosa que Como tú imaginarás Es falso Completamente Totalmente Fuera de todo Contexto Entonces Hemos hecho Una larga Reflexión Juntos Mira Rosa María Yo no voy a caer En lo que han hecho Muchos ministros Del interior Que al primer problema Escabezan a toda la institución O la mitad de la institución No, usted ha hecho una rotación Ha hecho una rotación Lo que veo es que ha hecho una rotación Nada más Habría que hacer Algunos ajustes Oficiales Oficiales Que Han Dado muchísimo Por el país En estos meses Y que quizás Era necesario Unas reubicaciones Y punto Eso es todo No voy a ir más allá Muy bien Ahora En materia De la censura Tenemos una congresista Que dice Que ni siquiera Se necesita interpelarlo Que de frente Lo van a censurar Es posible que esto venga Yo creo que Digamos Con el perfil político Que ha tenido Antes de su gestión Que ahora no tiene Ese perfil político Pero lo tuvo Es una de las personas Pues pedidas Por el fujimorismo Yo creo que a los ministros Se les debe juzgar Por su trabajo Yo estoy segura De eso también Pero no creo Que esa sea Digamos La intención Del fujimorismo ¿No? Espero Que no sea así Porque sería Una forma A mi juicio No adecuada De hacer Función De fiscalización Pero Rosa María Nosotros los ministros Tenemos una obligación Constitucional De presentarnos A las interpelaciones Jamás las reubrimos Yo he ido Más de 15 veces A congresos ya A todo tipo De comisiones Sesiones De nada fácil Y de todas Las que me toquen Creo Que tenemos Una gestión Que está tratando De revertir Una tendencia Al deterioro Profundo Hay algunas cifras Interesantes Que nos respaldan La disminución De la extorsión A las empresas Que es en promedio Nacional De un 40% Hay lugares Del país Por ejemplo Le pongo el ejemplo De Piura Se ha bajado Del 40% De las empresas Extorsionadas Al 10% En este año En este periodo Que estamos trabajando Creo que hay Algunos resultados Creo que hay Múltiples iniciativas Y creo que En mi opinión Debería ser eso Lo que se evalúe Ahora Siempre se dijo Que con esta policía Iba a ser muy difícil Hacer estas reformas Sin embargo No ha habido Una Reestructuración Absoluta De la policía Usted está trabajando Con la misma policía Y es más Bueno Rosa María Sí A ver Le diría primero Que hay Muchísimos cambios Normativos Muchísimas reformas En curso Y que Digamos El cuerpo De dirección Que encontramos Ya no está ¿No? En noviembre Pasado Salieron 800 oficiales En fin Creo que es una Afirmación Que no llega A ser exacta ¿No? Hay un enorme Esfuerzo De renovación En la En la policía Hay nuevas generaciones Con los que me reúno Constantemente Yo Tengo reuniones De 4 o 5 horas El otro día He estado con los Capitanes Tenientes Y alfereces En sus cursos De 500 De ellos Juntos Discutiendo 4 horas Conversando O sea Estamos en un proceso Intenso de renovación Ahora bien Yo sostengo Que en la policía Siga habiendo Problemas De muchos tipos ¿Ya? Pero eso Es un Tema que Acompaña Todo el Estado Peruano No, sí Por supuesto Pero es No estamos Ante un Hecho Aislado La segunda Cosa que Estamos Haciendo Es no Barrer Bajo La Alfombra Rosa María Policía Que delinque Policía Que la Policía Detiene En los Medooperativos Que hemos Hecho 60 Yo me atrevería A decir Que hay No menos De 60 O 70 O 80 Policías Estaban Involucrados En organizaciones Criminales Que han sido Atrapados Por sus Propios Compañeros Ese Cambio De Actitud Es Absolutamente Nuevo Es Es Un Cambio Que Hemos Convencido Porque la idea No queremos Imponer Sino Vencer Juntos Convencer De que Una Institución Que quiere Ser Grande Tiene Que Barrer La Casa Permanentemente Creo Me atrevería A decir Que Voy a Ser Un Poco Duro La Única Institución En la Que Está Ocurriendo Eso Una Recomendación Acá Me piden Las chicas Que les diga A la gente A los A las personas Administrativas A los policías Que atienden A las comisarías Que no sean tan Este Como se le diría Sirios Tenemos Tenemos Una chica Que fue A presentar Su denuncia Y después El policía Quería ser Su amigo De facebook Eso Es Algo Inacertable Estamos Tratando Y es una Lucha Cultural Muy dura Rosa María De Transformar Una Visión Machista Institucional Es una Visión Machista Del Peruano De nuevo Rosa María Tenemos Por primera Vez Dos generales Mujeres Es la primera Institución Armada Del Perú Que tiene Dos generales Mujeres Es un cambio Es una revolución Interna Porque Ellas son Parte De los 35 Que mandan A 128 Mil Y eso Es un cambio Cultural Muy grande Estamos trabajando Con un convenio Desde el inicio De la gestión Con el ministerio De la mujer Y estamos instalando Este año En 50 Comisarías Los CEMU Centros De atención A la mujer En estas 50 Comisarías Hay Para violencia Familiar Un módulo Las 24 horas Los 365 días Del año De El ministerio De la mujer Que tiene Psicólogo Asistente social O mujer Hombre Y Asesoría legal Y unos policías Capacitados Unos policías Capacitados Que sean Pues este Que te den Cierta acogida No Que te traten Y confianza No que te traten En pésimo Ese es El sueño Y el sueño Que no creo Que sea un cambio cultural Que se produzca En todos los lugares De un día para otro Pero la apuesta Total Es esa Convertir la comisaría En un sitio Donde la gente Que se sienta Acogida Y protegida No que sienta Que lo tratan Como a un Objeto Que lo desprecian Que lo nimunean O que te sientan Mientras están dando Todos tus datos personales Dirección Teléfono Y después El mayor Quiere ser tu amigo En Facebook Te piensas el susto De tu vida Eso es Inaceptable Y diría que Denunciable Si pues Pero te mueres De miedo De denunciar Porque Dios mío En que me estoy metiendo Pero pasa No, tenemos un número Un número Con códigos Reservados El 1818 O el 1818 Ese tipo de denuncias Hay un montón De sistemas De denuncias Fíjate Yo creo que La inmensa mayoría De los policías Están en En una búsqueda Existencial De De retomar un poco Un destino diferente Acuérdate que Ellos son familias Policiales Que tienen hermanos Padres Es muy duro Para ellos Cuando están asociados A corrupción Cuando hay un policía Pedófilo En Huánuco Sí Creo que hay que ver Esa Y a la vez Ha habido muchísimos años En que la policía Ha sido un poco Abandonada A su suerte Ha habido 21 O 20 O 15 Últimos ministros Que Un poco Estaban para ver Qué pasaba Entonces Ese esfuerzo De De darles Una dignidad Recuperada Estamos tratando De hacer Que enfrenta Intereses creados Ahora Yo estoy preocupado Porque hay gente Dentro de la institución Hay una preocupación Política Política También Porque efectivamente Hay un trabajo hecho Efectivamente Las cifras del INEI Lo acompañan Se ha reducido La sensación De victimización En este año Todo eso está muy bien Pero el problema Es que este congreso Ya censuró A un ministro Como Jaime Saavedra Que logros Que podemos hacer Rosa María Es algo que es Parte de la realidad Política Yo no puedo hacer Absolutamente nada Frente a ella Hay una cosa Que si se puede hacer Que es renunciar Pero espero que no lo haga ¿Lo haría? Rosa María Renunciar sería Decir que Estoy de acuerdo Con las observaciones Del congreso Y no estoy de acuerdo Perfecto Entonces hasta el final No lo voy a hacer Y voy a estar Si se produce La interpelación Voy a estar ahí Y responderé Con educación Y claridad A las preguntas Que me hagan Y espero Ser tratado De la misma manera No por mí Sino por la institución Que representa El Ejecutivo Y bueno Si decide censurarme No tengo nada Que yo pueda hacer Así es No es inevitable Toma la atención Y punto Al final Sería una pena Pero es inevitable Bueno ministro Muchísimas gracias Por su tiempo Y por darnos información De distintas cosas Importantes para el público Esta mañana Y mucha suerte Mucha suerte Porque la va a necesitar Seguiremos en contacto Muy bien Muchas gracias Y nosotros tenemos Que hacer una pausa Me parece Porque creo que Nos estamos saltando Ya los bloques Si un bloque Un bloque entero Nos van a matar En el resto De nuestros socios En todo el Perú Pero vamos a la pausa Hemos tenido Una entrevista interesante Y creo que este tema De los celulares Es una buena noticia De verdad Para que no sentir Esa sensación De impunidad Que tenemos Cuando nos roban O sea Esa es la impotencia Frustración Claro De tener una cola ¿Por qué me han robado El esfuerzo de mi trabajo? O sea ¿Por qué? No y ahora El celular es Para muchos imprescindible Para nosotros Es una herramienta de trabajo Es una herramienta de trabajo Me quitas del celular Me quitas todos mis contactos Bueno claro Los puedo recuperar Pero digamos A mí me Es como Ya antes yo cargaba Pues con libreta De direcciones Y teléfonos Ahora nadie tiene libreta De teléfonos Todo el mundo tiene el celular Todos los teléfonos Entonces para alguien Que trabaja en prensa De verdad Es que te dejan manco O sea Los 300 contactos Que tienes De invitados Personas Que llama Fuentes Desaparecen ¿No? Ese es un problema Nosotros tenemos que ir a una pausa Pero regresamos Daniel Aguataz No conteste el teléfono De estar dormidito Nos iba a contar Nos iba a contar Toda la historia De cómo lo extorsionaron Pero ya Ya aparecerá Vamos a la pausa Y volvemos Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios De comunicación 8 y 55 minutos Y estamos con Daniel Aguataz En el teléfono Muy buenos días Señor Aguataz Buenos días Rosa María Bueno De nuevo en la noticia Con este tema De madre mía Que parece no tener Cuando acabar Un extorsionador Le ofreció Unos audios A cambio De 200 mil dólares ¿Eso es cierto? Sí Eso es cierto Un hecho Que yo De inmediato Denuncié Ante Seguridad del Estado En diciembre Del año 2015 Por varias razones En primer lugar Que Dentro de la Breve conversación Que tuve Con un señor Que se identificó Como Oliva Oliva Habían más De un Delito Incorporado Y cuando Yo oigo La La parte del audio Donde Hablan de una persona Que reconoce Haber cometido Un asesinato Yo dije Hasta aquí No más compadre O sea A mí no me metas En este tipo de cosas No pero que hay Cosas peores Me dice Usted tiene que oírlas No le dije No quiero oír nada más No que hay cosas Que involucran Al presidente Humala Haga lo que tenga Que hacer señor A mí no me meten En este lío Me fui a mi oficina Reacté un oficio Y lo presenté A seguridad del Estado Ahora Poco podía ser Seguridad del Estado Sin los audios Y sin la identificación Plena del sujeto Ese es el tema Claro Sí Ese es realmente El tema Sin los audios Claro Si en la prueba plena Ahora han aparecido No me parece rarísimo Que digamos Lo extorsionen En el 2015 Y aparezca En el 2016 Además vinculados A un ex ascensor Suyo El señor Ese es Terry Que además Tiene cierta No sé Cercanía Al Movadef Está vinculado Al Está vinculado Sí De alguna forma Al Movadef Y también Tiene una obsesión En vincularme a mí Y está con Un odio visceral A todo lo que sea Relacionado al Partido Nacionalista Claro Y además de que Le encantan las cámaras Además No es un testigo De fiar Vamos Eso está clarísimo No No te olvides Que él fue el que me involucró A mí En el tema Del oro ilegal Del oro ilegal De la minería ilegal Es como el señor Álvaro Gutiérrez O sea No son testigos De fiar Mienten sistemáticamente Y han probado Mentiras gruesas Varias veces Sin embargo Estos son los testigos Que se movilizan Contra el matrimonio Mala Y Alan García Este Recoge sus testimonios Los exalza Los ensalza Este ¿Usted cree que Alan García Está detrás de la resurrección De madre mía? Mira No se puede descartar ¿No? Porque Yo estoy tratando De entender Yo no creí Digamos Realmente En la versión De este audio O sea Yo no No sabía Porque a mí Me dejó el lado De que una persona Reconozca En un audio Que es un asesino Sí pues Rarísimo Que es muy extraña Es una cosa Muy extraña Yo te digo En honor a la verdad Que en algún momento Yo inclusive Hasta pensé Que de repente Era una forma De buscar Incriminarme Por el lado Inclusive del gobierno Dentro de la Digamos Situación En que yo estaba Viviendo En diciembre Del 2015 En relación En mi mala relación Con Con el gobierno Así es Por eso Por eso es que Yo opté Por actuar En la forma Que actúe Rosa María Lo que yo esperé Era que ante la negativa mía De ser Digamos Embajador De la mafia O de lo que corresponda Que eso debiera Hablo publicado Claro Se hubiera entendido Que hubieran tenido Algún temor Entre comillas Durante la vigencia De Villanta En el gobierno Pero ha pasado Bastante tiempo Después De la Vigencia Es como si fuera Como si hubiera Cierto oportunismo Para presentar esto ¿No? Y ahora Por ahí he leído Una noticia Que dicen Que Ingresaron A la fiscalía El audio En septiembre Del año 2016 O sea Meses después De que acabó El gobierno El presidente Humala Yo me imagino Que si la fiscalía Como hace un excelente Análisis Suceda hoy día En la república Si no hay nada Que corrobore Lo que están afirmando Imagino que la fiscalía Lo ha tomado Como un documento Que no No genera Mayor Que no genera Mayores indicios Que necesiten Una investigación Así es Además Hay varias cosas Que la gente Bueno Usted es abogado Yo también Tiene que entender Me ha gustado El titular De la república Se puede revivir El caso Si Pero tienen que haber Nuevas pruebas Pues Y el audio De un soldado Que dice Que va a hablar Y después dice Que no está muy seguro Que va a hablar Porque lo tiene que consultar Porque lo tiene que consultar Con su familia Y que se autoincrimina Como asesino Este No es pues una prueba Plena de nada ¿No? O sea Tendría que haber Además hay otro problema Gravísimo En una investigación De este tipo No hay cadáveres Entonces Cuando se hace Investigación por asesinato El cuerpo del delito Si quieres Es importantísimo Y en este caso No lo hay Entonces Es complicadísimo Revenir este caso Si pero resulta Resulta preocupante La coyuntura En la que estamos viviendo Y como Se comienzan a generar Supuestos elementos De prueba Pueden ser válidos Como pueden ser no válidos Pero a lo que quiero llegar Es que Una vez Que se generan Condiciones En una determinada coyuntura Comienza a llover de todo Cuando se tratara De eliminar Alguien O sea No hablemos Específicamente Del señor Humal Ni de nadie Pero Que en este momento Cuando salieron Los otros audios Que se guardaron Durante seis años Aparezca Un elemento de esos Tú me preguntabas Si yo pensaba Que pudiera estar Alán García Yo creo que son Si no son Son métodos Muy cercanos A los que Él ha presente Utilizado Claro Ahora La pregunta Que yo le hago Ya usted está Alejado del nacionalismo Alejado de su mala Mirando así A la política peruana ¿Qué valor Puede tener Un mala Políticamente? Cero En el 2021 No tiene ninguna posibilidad Entonces yo Creo que se ataca Pues al adversario político Al que se le ven posibilidades ¿No? Entendería un ataque Pues a Julio Gumán A Verónica Mendoza Pero Ollantumala O sea Que el APRA Concentre Estos tweets Que manda García Y que le contesta A Anaís Geredia Este Controllantumala ¿Por qué? O sea ¿Qué le ven de peligro? Yo creo que Que se refleja ¿No? O sea Yo creo que Alan García Ve en la pareja Ex pareja presidencial Un reflejo Lo que fue Él después Del Del 90 ¿No? Ah O sea Es una alucinación Claro No, no Sí Lo que pasa es que Él Alguien daba un centavo Por Alan García Después de Su primer gobierno O sea Fue el ave fénix Que resurgió Y volvió a ser presidente De la república Yo creo que Él tiene muy claro Eso me lo dijo Un aprista Antiguo A mí en una oportunidad Me dijo En política Nunca dejes Herido A tu adversario Liquídalo No, no hay prisioneros Como dicen No hay prisioneros Sí Liquiación total Claro Entonces Pero no es su adversario O sea Ni Alan García Tiene posibilidades De ser presidente Del Perú De nuevo Ni Humala Tiene posibilidades De ser presidente De nuevo Entonces Todo este escándalo De insultos Compartidos De un lado Y del otro En el día domingo No tiene ningún sentido O sea Bueno Pero estamos hablando De esto Rosa María Y no estamos hablando De las notas En las agendas De Marcelo Odebrecht Claro Ahora En justicia Hasta hoy Hay que decir Que contra Alan García Todavía hay indicios A diferencia de Toledo Que hay pruebas En el caso de García Toda la información Es indiciaria Y efectivamente AG En las agendas De Marcelo Odebrecht A lo más que hoy día Que hay 35 veces AG Peor todavía O sea Se defiende pésimo AG está 35 veces En la agenda De Marcelo Odebrecht Habrá que ver Cuáles son las tuyas Porque se nos han pasado Entonces Este Y hay un hecho Que no hay que dejar pasar Rosa María Aquellos que hemos tenido Digamos Yo he sido oposición Durante el gobierno De Alan García Alan García Muy rara vez Sale en defensa Él siempre ha tenido Sus mastines Así es Las que creen Lo mejor que el castillo Pero ahora Él está saliendo Lo cual Es un síntoma De que el único Que sabe realmente Cuál es la verdad Es él Porque si no Se lo encargaría A sus Delegados A sus mastines A sus chicos Este O sea Decir por ejemplo El domingo Dedicaron 5 años A destruirme Porque impedí La reelección Conyugal Pero si no Se hubieran quedado Es Solo puede caber En la cabeza De un loco O sea Ni se dedicaron 5 años A destruirlo ¿No? Ni impidió La reelección Conyugal Porque no había Ninguna reelección Conyugal ¿No? Este Decía Con reelección Conyugal Y otros 5 años De humanismo El país Habría caído En la mayor Miseria De autoritarismo O sea ¿De dónde saca Esta estupidez? O sea Por eso es Que él Como tú bien dices Rosa María Hay algo Que lo está incomodando Tiene una piedra Un piedrón En el zapato Que le está haciendo Algo grande Lo está incomodando Está esperando a junio Con desesperación Aparentemente Y que le está haciendo Cometer errores De novato En política Eso es lo que Yo he escrito anoche Porque parece Principiante O sea Sale a A pechar A Humala Y además Le contesta A la mujer Y le contesta Fuerte Le dice Usted se hizo rico O sea En su primer gobierno Cosa que todos sabemos Y nunca se le pudo juzgar Porque prescribieron Sus crímenes O sea Olvídate Con pintura de guerra Entonces Este Sí La verdad es que Es algo muy Y extraño Lo que está pasando En esta mechadera Entre los García Entre los García Y los Humala ¿No? Que en realidad Ninguno de los dos Tiene posibilidades Por el futuro político Ninguno de los dos No solamente eso Rosa María A mí me ha dejado Muy preocupado La denuncia Que formuló El ministro De Defensa Nieto Y más preocupado La respuesta Que dio El primer ministro De que esos reglajes Serían temas De compañías privadas ¿No? También Es posible Como que No sé Ahora En el caso Del ministro Nieto Le digo El seguimiento De la secretaria General Parece interno Es decir De elementos De el mismo De el ministerio De defensa Que quieren bajar Obviamente Por celos Institucionales Porque quieren su puesto Porque hay correlaciones De poder Dentro del ministerio Etcétera ¿No? Pero parece un seguimiento Típico Hecho por ellos mismos ¿Qué es lo lógico? O sea Cuando hay un seguimiento A una autoridad policial Lo ha hecho la policía Pues O sea Y cuando hay un seguimiento Obviamente Pero es bien delicado Que un ministro Sabe a decir Lo que dijo Nieto Y sobre todo No un ministro Nobel o novato Como lo que hay En el gabinete Algunos Sino digamos El único Con realmente Experiencia política Que hay en ese gabinete ¿No? Sí, claro Que cometa un desliz No fue No fue un desliz Yo creo que lo dijo Exprofesamente ¿No? Ahí no hubo desliz alguno Claro Después todos tenían que Tratar de manejar La situación Pero no hubo O sea Lo que estaban Esperando era Una molestia Porque estaban Haciendo la relaje A su secretaria general Acusándola Acusándola Del delito De ir a la peluquería ¿No? Entonces ya pues Es ridículo ¿No? Estamos llegando A unos niveles Claro Es absurdo Pues o sea Porque usa el carro Del ministerio Para hacer varias cosas Antes de llegar al ministerio Entre ellas está presentable Y quiere la señora peinarse Que parte de su trabajo De estar presentable Entonces La acusan de usar el carro Para ir a la peluquería Lo cual es ridículo pues Es un reglaje absurdo Que te acusen de eso O sea Que te acusen de despeinada Puede ser ¿No? Pero no estar bien peinada Por el amor de Dios En fin Bueno Muchísimas gracias Congresista Por habernos contado Otra vez esta historia Y bueno Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir despidiendo Porque es tardísimo Son las 9 y 9 Así que mil disculpas A todos nuestros amigos De Sodomco Pero este Hemos tenido un programa Pues con mucho sustento Con bastante carnecita Con carnecita Hemos tenido al ministro Y hemos tenido el caso Este de extorsión ¿No es cierto? De un sujeto Que se identificó Como Oliva Pero nunca Pudo ser identificado Plenamente El soldado Leonardo Soria Dice que Nunca me citó un fiscal Y esa es su excusa No pues Si tú has asesinado Y has visto asesinar ¿No? 25 años después Y decide pues Si quieres ser testigo O no ¿No? Decide pues Si no quieres Nadie te puede obligar Pero si eres Tienes que ir a hablar Me parece ¿No? En fin Nos vamos hasta mañana Nos vamos hasta mañana Mañana muchísimo más No se pierdan nunca Este programa Volvemos Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco